Al hacer un balance de cómo resultó para el sector empresarial la primera mitad del año y qué tan sólidos se mantuvieron los capitales, Maite Vivo Prieto, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Durango, destacó que sí hubo crecimiento, aunque no mucho. Las inversiones y los capitales se han mantenido, ha habido apertura de empresas y afortunadamente en la primera mitad del año la Confederación no registró cierres. Se creció no mucho, pero las inversiones y los capitales en Durango se han mantenido, se han conservado, ha habido apertura de empresas, es un proceso natural, abren, cierran. Lo importante es que los empresarios siempre tengamos esa disposición para seguir preparándonos, investigándonos, desarrollando, no morir en el intento ni en el camino. Sabemos que el entorno económico no es muy favorable, pero aún así tenemos nuestra responsabilidad y el gusto de ser empresarios y consideramos que esa es nuestra labor. Siempre buscar un valor agregado a nuestro producto, a nuestros servicios, consumir lo que es nuestro, lo local, hay que trabajar mucho en ese tema y no desesperarnos. No, se olvidamos un poco, pero esta tarea del empresariado es comunicarte con tu cliente y hacerlo sentir que lo nuestro vale y que es lo que hay que consumir aquí. ¿Registraron si hay algunas empresas? No, hasta ahorita no.